...le das mal, un susurro real... ...en este filme velado en blanca noche... ...el hijo tenaz de tu enemigo... ...el muy verdugo cena distinguido... ...una noche de cristal que se hace añicos... ...no lo soñé... ...se envereso y brindo a tu suerte... ...no lo soñé... ...y se ofreció mejor que nunca... ...no mires por favor... ...y no prendas la luz... ...la imagen te desfiguró... ...este filme da una imagen exquisita... ...esos chicos son como bombas pequeñitas... ...el peor camino a la cueva del perico... ...para tipos que no duermen por la noche... ...no lo soñé... ...y vas corriendo a la deriva... ...no lo soñé... ...los ojos siglos bien abiertos... ...no mires por favor... ...y no prendas la luz... ...la imagen te desfiguró... ...no lo soñé... 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 ...el montaje final... ...es muy curioso... ...es en verdad realmente entretenido... ...mas en la oscura multitud de te he venido... ...tiranizando a quienes te han querido... ...no lo soñé... ...se le beso y brindo a tu suerte... ...no lo soñé... ...y se ofreció mejor que nunca... ...no lo soñé... ...y vas corriendo a la deriva... ...no lo soñé... ...los ojos ciegos bien abiertos... ...no lo soñé... ...no mires por favor... ...y no prendas la luz... ...la imagen te desfiguró... ...no lo soñé... 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 ¡Suscríbete al canal!